El sindicato policial de Artigas reclama al Ministerio del Interior un servicio de apoyo psicológico con el fin de evitar suicidios de funcionarios policiales. Esto debido a distintos casos registrados en el país. Nosotros ya hace un buen tiempo atrás que venimos peleando por este tema. Este tema no tiene otro nombre sino la carga horaria de trabajo, el estrés en procedimientos de función y bueno, atrae, además se suma la problemática familiar, entonces se llega a ese fin, ¿no? El policía no resiste y termina quitándose la vida. ¿Algún tipo de ayuda profesional, médica, psicológica reciben los policías? El Ministerio está armando un proyecto para ver si llega, si bien no a solucionar el 100%, pero tratar de solucionar, mediar la problemática, digamos, que la Policía Nacional está padeciendo y bueno, vamos a ver qué resultado tiene. En cuanto al trabajo en Artigas, ¿el sindicato le preocupa también por sus socios y por los policías de nuestro departamento? Es así, o sea, eso nosotros ya hemos hablado, o sea, no tenemos tampoco esa parte de licenciados en psicologías, no tenemos la cantidad necesaria, digamos, para ver toda la problemática del departamento, pero bueno, eso le cabe a Sanidad Nacional y bueno, vamos a ver con este nuevo proyecto, en el cual no lo tenemos todavía en manos, vamos a ver en qué llegamos, si solucionamos o no con este tema.